La pena me invadiría el corazón Te llevas para siempre de mi lado Después que te entregué mi corazón La parte más bonita del amor La parte más sincera de mi vida Te llevas sin decirme ni un adiós Rezaré para que encuentres Lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré para que encuentres Porque tus sueños serán siempre realidad Para que nunca, nunca sufrirás De tal manera como estoy sufriendo yo Rezaré para que encuentres Lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré para que encuentres 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 Rezaré para que encuentres